Mucha cosmovisión de la lengua y del pueblo Totonacú. El día de hoy nos acompaña nuestro párroco, José Ramón Reina, que es el que nos va a dar a conocer las actividades religiosas, también como nuestra reina de Listón 2024 de las Fiestas Patronales Azucena. Y bueno, pues la intención es invitar a que vivan esta experiencia cultural, esta experiencia lingüística que sólo se puede vivir en la Sierra Nororiental, específicamente en el municipio de Huehuetlapuebla.